Ahora sí, esto es a lo que llamamos un pinche nevadón de locos, hijo de su pinche madre. En Chicago van a caer como 20 mil pinches pulgadas de nieve. Pero pues a los que estamos acostumbrados nos vale madre. A ver cómo nos va ahora con la pinche nievecita. Tienen que andar bien abrigados. ¿Cuánto el pedo? ¡Oh, anda, ay, pinche madre! Pero, como unos de acá, solo le va a llegar, ¿no? Pega, pero le pongo la pinche nievecita. Dicieron, agarra bufanda, pero pues como yo soy un huevo, ¿no? Bufanda ni su cuello, ni mixta. Más, no me quería traer ni chamarra, hasta que me dijeran, ¡No, sin chamarra no sale! Dije, bueno, pues, una pinche chamarra. Pero, la pone perro, esta perra. Y, bueno, la pone perro. ¡No, sin chamarra no sale! ¡No, sin chamarra! ¡Magas, no! ¡Ja, ja, ja! Transmitiendo cartel.